Investigadores de la Universidad de Nueva York de Abu Dhabi han desarrollado con éxito una píldora que utiliza capas de nanomateriales que diseminan la insulina en ratas de forma segura sin ser destruida por los ácidos del estómago. Esto podría cambiar la vida de millones de personas en todo el mundo que dependen de la insulina para vivir. Imagínate poder tomar insulina en una pastilla en lugar de inyectarla un par de veces al día. Una forma de píldora de insulina tiene el potencial de cambiar radicalmente el control diario de la diabetes para mejor. Haría que el tratamiento fuera más fácil para los niños y las personas con miedo a las agujas. En el pasado se han realizado otros intentos de administrar insulina por vía oral, pero se han enfrentado a obstáculos en el tracto gastrointestinal donde los ácidos del estómago y la bilis destruyen rápidamente la insulina y cualquier eficacia que tenga. El equipo de investigación de Abu Dhabi cree que ha resuelto el problema de la bilis y del estómago que destruye la insulina al encapsular la insulina dentro de nanopartículas, TNCOF, en una cápsula que es resistente a dichos ácidos pero que responde al azúcar, reaccionando rápidamente cuando detecta la glucosa en sangre en el cuerpo. Este nuevo avance también tiene el potencial de reducir o eliminar los niveles bajos de azúcar en sangre ya que la liberación de insulina se interrumpe tan pronto como detecta que los niveles de insulina en sangre han disminuido. Si bien todas estas son excelentes noticias, es importante recordar que el éxito del estudio solo se observó en animales, en este caso las ratas, y que en cuerpos humanos podrían ser muy diferentes. Pero el equipo va a probar diferentes nanomateriales para ver qué puede ser apropiado para los ensayos en humanos y potencialmente la disponibilidad generalizada del mercado. Si bien tomar una pastilla de insulina diaria puede estar lejos de ser una cura funcional, controlar la diabetes podría ser más fácil que nunca, especialmente si la amenaza de niveles bajos de azúcar en sangre se reduce o elimina en gran medida. Gracias por ver el video.